No hay manera de obtenerlo, no hay modo de merecerlo Gratitud es su amor, su amor como ha de ser, como ha de ser Aunque el corazón demanda el Dios interno es su más grande Dios nos comprueba amor, siendo pecadores y pecadores Murió Cristo en la cruz por traernos perdón Dios nos comprueba amor, siendo pecadores y pecadores Murió Cristo en la cruz por traernos perdón No hay manera de explicarlo, no hay otra forma de explicarlo Gratitud es su amor, su amor como ha de ser, como ha de ser Aunque el corazón demanda el Dios interno es su más grande Dios nos comprueba amor, siendo pecadores y pecadores Murió Cristo en la cruz por traernos perdón Dios nos comprueba amor, siendo pecadores y pecadores Murió Cristo en la cruz por traernos perdón Perdón, perdón, por traernos perdón Perdón, por traernos perdón